Atención a esta información muy importante para la economía de los hogares. Así es, es que los productores de huevo advirtieron, Carolina, que es casi imposible que el precio de ese producto esencial baje durante este año. Los productores dicen que los altos costos de producción permiten hacer esa proyección. Desde el paro nacional de mitad de año en 2021, el precio del huevo pasó de 300 pesos a 400 o incluso 500 pesos. El problema para el bolsillo de los colombianos es que esa tarifa se mantiene y para el gremio productor es difícil que este año retroceda. FENAVI advirtió que esto se debe a los altos costos de insumos, como el maíz y la soya, que han aumentado 42%. En las calles, los consumidores resaltan las bondades del huevo, pero no dejan de sorprenderse por su alto precio. El huevo es la carne de nosotros los pobres. Yo considero que está caro guardando las proporciones, ¿no? Pues si uno dice que son 400 pesos o 450, ¿no? Aquí se prepara en el caldo, en la changua, se vende pericos, revueltos, fritos, rancheros, en omelette. 300 pesos, 400 pesos, ahora por ahí 500 pesos un huevo. En 2021, Colombia produjo 17.029 millones de huevos y el promedio de consumo de cada colombiano fue de 334 unidades en el año.